Emily Pakenster Ella es considerada una líder del movimiento sufragista, una activista política y británica, la cual acción hizo que las mujeres votaran. Ella nació el 15 de julio de 1858, pertenece a una familia de activistas políticos. En 1892 fundó la Liga en Favor del Derecho al Voto de la Mujer. El movimiento sufragista se logró dos años después. El derecho al voto se cedió en las elecciones locales para mujeres casadas. Pakenster creyó en una condición crítica de la cual nadie esperaba que se recuperara. El martes 14 de junio de 1928, ella falleció a la edad de 69 años y fue sepultada en Londres. Sus padres fueron Robert Golden y su madre fue Sofía Golden. Y alrededor de toda su vida, ella tuvo cinco hijos que fueron Christabel, Silvia, Adela, Henry y Francis. Obras En 1903, la propia Pakenster creó la unión social y política de las mujeres que logró llevar a las cámaras de los comunes en 1905 la primera propuesta de ley para el sufragio femenino. No duró, la policía disolvió con contundencia una concentración ante el parlamento, pero la lucha se intensificó. El liderazgo Ella fue una carismática líder del sufragio femenino, una de las figuras que lucharon incansablemente por el derecho al voto. Las campañas lideradas por Emily fueron una de las más sobresalientes del sufragio femenino que concluyeron con la conquista del derecho de las mujeres al votar. Fue una de las figuras que luchó incansablemente por el voto. Ha pasado la historia como la personificación de la apasionada creencia de que las mujeres merecían los mismos derechos civiles que los hombres. Luchó incansablemente durante toda su vida por el sufragio femenino y la erradicación de la pobreza y la ignorancia. ¿Cuál es la diferencia entre un jefe y un líder? La diferencia entre un jefe y un líder es que el jefe pone autoridad para mantener el orden, mientras que un líder es la figura que ayuda, motiva y pone presente las ideas de cada uno de sus personales o su equipo. Bueno eso fue todo, espero que les haya gustado.